Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, le des like a ellos y me dejes tus comentarios para conocer más sobre ti. El día de hoy quiero contarte algo que me ha sucedido últimamente. Resulta que yo llevaba mi vida muy normal, muy tranquila. Dejé de trabajar hace unos años por cuestiones varias, entre otras que ya no quería seguir trabajando en esa empresa. Y lo otro es que por temas de salud también preferí mi salud a que me siguieran deteriorando la vida en la oficina. Entonces lo que hice fue muy sencillo, buscar algo que realmente me gustara. Aquí en casa no solamente estamos para lavar, planchar, cocinar y hacer otras cosas. No, busquemos un hobby, algo que nos guste, algo que nos llene y algo que podamos compartir también con los demás. En mi caso yo elegí el tema del lettering y el tema del dibujo. Me gusta muchísimo, me encanta porque eso me da, aparte de una fuente de ingresos adicional, me da también para distraerme y me gusta mucho compartir con todos ustedes. Así es que algo importante en todo este tema es el tema de los cuadernos. Sí, estos cuadernos que usualmente uno compraba y por lo menos por mi ignorancia al inicio de todo esto, pensaba que todas las hojas eran exactamente iguales. Pero no, no son iguales. Resulta que, por ejemplo, estos cuadernos escolares de línea escolar son muy chistosos porque son cuadernos que en teoría dice que trae 100 hojas, pero pues en la realidad es que trae 90 hojas nomás. ¿Por qué esa locura? No, no tengo ni idea. Pero pues igual así es. Hay unos que tienen la pasta blanda, hay otros que tienen la pasta dura. Las portadas son súper lindas, eso sí. Pero, y por dentro pues traen stickers. Venga, a ver, les muestro. Por aquí, sí, ven. Aquí traen stickers, se ven súper lindos. Entonces, las hojas ya vienen con márgenes, como estas. Vienen de colorcitos, pero yo tengo un grave problema con eso. Resulta que lo que yo trabajo mucho es tema de marcadores, colores, tintas. Y eso, pues este tipo de cuadernos no me funciona para eso porque la tinta se va a traspasar. Entonces, mi necesidad de cuadernos era completamente diferente. Comencé a buscar en el mercado normal los cuadernos que de pronto podrían ajustarse a mí. Pasé por varias marcas. Unas iniciaron con un buen papel, con un más o menos buen gramaje. Pero resulta que con el tiempo disminuyeron la calidad. No sé si fue por pandemia, no sé si fue porque quisieron, por ahorrar costos, o porque simplemente es nuestra costumbre el dañar los productos y que la gente siga comprando per se. Pues bien, aburrida de todo esto, y aburrida por lo menos hoy en día de que el dólar está disparado. O sea, es casi imposible sostener una compra de cuadernos con esos precios. Entonces, digo, compro de cuadernos con esos precios porque yo gasto muchos cuadernos, pero muchos es muchos. Lo que pasa es que yo dicto talleres, entonces en los talleres me estoy gastando más o menos cinco o seis páginas por cada persona que toma un taller conmigo. Entonces, mientras que le enseño cómo hacer, por ejemplo, la marcada de cuadernos, cómo distribuirla y todo, ahí gasto bastante papel. En el tema de letras bonitas, de lettering, que es dibujar letras, pues también gasto mucho porque hay que hacer muchos ejercicios y pues todo lo estamos haciendo a la par con cada uno de mis alumnos porque las clases son personalizadas. Y ahí, pues también gasto más papel y más cuadernos. Y lo otro es todas las cosas que yo hago para mí. Entonces, tengo mi book journal, tengo mi art journal, tengo mi bullet journal, 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 journal. Entonces, todo eso hace que gaste mucho. Los cuadernos que yo estaba comprando por Amazon estaban entre 20 y 40 dólares cada uno. Algunos más la traía y otros sí los traían directamente a Colombia gratis comprando más de 35 dólares por la página. Pues bien, a raíz de todos estos factores, pues yo dije, no, voy a comenzar a hacer mis cuadernos. Yo sé que ustedes vieron ya en uno de mis videos los cuadernos que hice y obviamente hice las portadas. Voy a mostrárselos por acá. Yo, por ejemplo, este, lo que hice fue comprar el block de papel Bristol, el especial para colorear, para colores, que es más gruesito y todo. Lo mandé cortar y lo mandé argollar para que me quedara así. Entonces, acá trabajo toda la parte de lo que es colorear. Entonces, aprendí a hacer degradados, gradientes, toda esta parte la trabajo acá. Ahora vamos para la parte importante. Ya saben cómo hago este tipo de cuadernos que les acabo de mostrar. Sencillamente compro los blocks o las resmas de papel especial y formo esos cuadernos. Ya se llame propalcote, opalina, siempre traten de que sea un buen gramaje. Mientras más alto el gramaje, mejor les va a ir porque van a poder trabajar sus materiales sin que se traspase a la otra hoja. Y aparte salen mucho más económicos. Yo conseguí por Mercado Libre un paquete de hojas de 200 páginas ya listo, de opalina, de puntos. Sí, tal cual como ustedes las acabaron de ver en pantalla. Y vienen en este tamaño. Entonces lo que hice fue comprarla. Vienen 200 páginas. Es lo suficientemente gruesa. Y me salieron tres cuadernos. El paquete me salió en 75 mil pesos. Y la anillada, la verdad, así en cartoncito, no salía en nada. O sea, anillé tres cuadernos más cuatro libreticas chiquitas de estas, pequeñitas que también uso bastante. Y me salió por 25 mil pesos esa parte. Entonces es algo que podemos ahorrar bastante en nuestros materiales. Y si ustedes me dicen, no, pero es que comprar las hojas ya de punticos me sale muy costoso. Hagan las cuentas que sale más costoso y que sale más económico para ustedes. Si lo que sale más costoso es comprar el paquete de hojas ya impreso y solamente es mandar anillar o háganlo ustedes mismos. Voy a mostrarles la página de donde lo pueden hacer, ya sea a cuadros, a rayas o puntos. La página es esta que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Y lo que hace sencillamente es que ustedes decidan el tamaño del cuadro. Si lo quieren grande o lo quieren pequeño. Y qué tan oscuro quieren que sea realmente el cuadro. Así que quieren que sea muy oscuro o quieren que sea un gris muy tenue. Pueden hacerlo de puntitos. Pueden hacerlo también en rayas. Pueden hacerlo en cuadros. Y pues ya por ejemplo para temas de música y eso tienen otro tipo de diseño. Pero pues obviamente el tema de puntitos es algo que ustedes pueden manejar muy fácil y pueden trabajarlo de esta forma. Simplemente lo graban en un PDF, lo imprimen en el tipo de papel que ustedes quieran y listo. Con esto espero que ustedes ya tengan ideas para hacer sus propios cuadernos. Como les digo, saquen cuentas, lo que salga más económico y mejor para ustedes dependiendo del tipo de material que están utilizando. Yo por ejemplo acá en esta parte tengo unos blocs, por ejemplo, de acuarela. Tengo otros, este por ejemplo que es de rodia. Que voy a hacer exactamente el mismo proceso. Mandarlos cortar por mitad y mandarlos anillar. Y listo. Las portadas las podemos hacer a nuestro gusto. Estas ya las hice en uno de mis videos anteriores, pero igual voy a estarles mostrando como voy a hacer otras más adelante. Espero que este video les sirva y que me dejen sus comentarios también para poder compartir con todos este tipo de videos. Gracias por verme y nos vemos muy pronto. Un beso a todos.